¡Suscríbete al canal! Yo tuve la salvaje Yo tuve la salvaje Yo tuve la salvaje Yo tuve la salvaje El chileo Con el calor Con el calor Con una bola de motor Con el ron con el rosa La tira del blanco Me he visto dentro, pero no fui tu esposa No hay bicoccio de rochino Hay diamantes submarinos Hay differentia en la red Y yo te dejo la refleja Hay una increíble Y yo tuve la salvaje De la orilla Te lamento me cargat Tu no vas a poder cambiar Tu pa' la salvaje 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 Se me vengo a un mensaje Bailaré Bueno, 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 bueno Se me vengo a un mensaje Debajo un mundo, debajo un mundo, debajo un mundo Se me vengo a un mensaje ¿Dónde están las tetas? Oh, wow, que te tocas Bueno, amigas, te tocas Tetita Tetas, 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 tetas Tetas, 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 tet Tengo primor en la cabeza Con mi parte se pone incopresa Pero con mi peso yo no voy a De que me desacate Ay no me voy a acordar De que me dé con pute Y no le voy a bajar Ay no me voy a acordar No me importa si llaman incopresa No me voy a acordar ¿Quién no se ha acordado? En la luna de la bolita Con los panty mojados Tengo la nota con besa No te tiene rebotado Bebe a poco de leche Que me da sin una puta bolita Quiero que me choque Que me dé par de naltea Que me jale por un pelo que me diga Que me metan en la una Con la boca se siente igual Que me chale la mansión de arriba No me voy a acordar Ay no me voy a acordar No me importa si llaman incopresa